Junín en piñón fijo Y haciendo la cuchilla a triple ojo 220 kilómetros Más de 4.000 metros de aquí Fue una ruta bastante, bastante durísima La verdad que sufrí mucho Y más que me volví por patios Corriente para rematar ¿Asustado, Potter? ¿Cómo es la ruta? La ruta es... Chilla por patios y da y vuelta Pero la cuchilla está... Vámonos por la... Vámonos por la décima derecha Acá la idea es ir todos compactos Ya subiendo patios nos vamos a separar La idea es no parar arriba porque nos vamos a enfriar Y eso es lo que nos bajamos Se engarrota en el frío Bajándonos, se engarrota Pues toca llevar las chaquetitas No, pues en fija no se siente el frío Pero en ruta sí Eso no me lo esperaba En lo personal cuando estoy en fija Casi nunca siento frío Porque pues el cuerpo siempre está en movimiento Entonces como que no hay pinto muerto Entonces no hay frío Saca, sale al salitre y a la calera Pasa las arepas Y sale a un rombo Y el único rombo Sí, sí, el de Huasca El de Huasca Empezaría la ruta Coge calle décima Carrera séptima hasta Belisario Donde empezamos el ascenso Saca, escribite Para próximos videos ya tengo solucionado el tema del audio Debo usar otro micrófono para que no se escuche con ese sumpido Acá empezaría la subida a Patios 6 kilómetros a más del 6% Ya estamos acá en el alto de Patios No voy a grabar tanto porque voy pesado Voy con 50'15 Necesito los dos brazos y pues no me quiero poner todavía la pechera Lo que más que todo es subir a la cuchilla Entonces pues si puedo Les hago las tómagas subiendo Patios No creo que sean muchas Allá va el lote Creo que son esos Ya no lo vemos Acá el parcerito me jaló el resto Me jaló el resto del camino Vamos Lo que estoy pensando es que va a ser duro bajar Por lo que el piso está mojado entonces me toca bajar Con mucha precaución Amaneció en día muy gris Todo el trayecto estuvo así como con ganas de llover Afortunadamente no llovió Vamos a la cadera Ahora nos dirigimos a Paraguasca Nada que escapa Es un presagio de que va a estar lloviendo por allá No te dan amor ¿Y ahí si quieres de sol no? Ya Ojalá ya sol porque yo nunca iba a bajar la cuchilla Entonces sería mucho sin bajar pero sin sol Digo sin lluvia Acá No lo vemos 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 Y lo bueno es que acá ya no está lloviendo El clima está favorecido para nosotros Eso es bueno Y pues somos poquitos pero somos candela papá Hacia ahí Ah buena Uy este va a conocer Que hizo el Cristian Bernal Yo si decía este mal lo conozco al burlado Este como que musulmán No mentira Le falta barba No entiendes ¿De dónde salió? No es que ahí hay mil No he venido Es que els videos allí no van a De oí no te dan sepa Deja como que con savoir Te irá en Huascar ¿Le va? Ya ve en Kenya ¿Me entenderisedes? Ta'h una какая Claro Espera ¿Quién eres? El Frauen隆öffel Ja 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 ¡Aaah, va a ser muy caliente! ¡Uy, está en el agua! ¡Está en el agua, güey! ¡Está en el agua, güey, muchacho! ¡Epa! La verdad que el desayuno acá estaba muy rico, me tomé en caldo de pataja jajaja para patemazo. Ellos dos eran hermanos, los hermanos Mencura, me parecieron muy buena energía y que elegancia tener en hermano para salir a rodar. Tanqueando, echando gasolina. ¿Cuántas de cohesas conseguí? Esta me valió 300, hace como ya siete meses. Está bacana. La que él tiene, esta es... Quizá graban cuatro casi. No, esa sí, son de 1080. La de 1080 es buena. La del man sí, grabamela. ¿1080 es buena? No, nunca más. La 8, ¿no? Esta es la de 3. O sea, van dos de costilla, uno de pescado, tres pescado, tres costilla. Aquí uno de patas. Sí. Con las patas. Claro, con las patas va a quedar bueno. Entonces, qué rico las patas. La pata. La chocosuela. Las máximas. No está caro ahí Esmi. La transita, pero sí. Pero está más certificada literalmente. Es la期, un Matthew, un uncle de tecnica que está aquí. O sea, a ser parte frágil. ahora si para encima va a estar duro que va a estar duro es absurdo pero no se de regreso de regreso y va a estar duvito como menos bueno son más duros los chinos está complicado alcanzarlos vamos a ver si los puedo alcanzar voy 50-15 relación pesadita quizás se pregunten por qué tan pesado bueno pues no tenía otra opinión jajaja un dicho de mi papá es no habiendo más con mi mujer me acuesto me saco tanto alcanzarlos es que van duro yo también quiero darle duro pero es que después me quemo entonces más bien darle reguladito porque el regreso va a estar va a estar duro y ya está junín con los chinos son los que los que van adelante se devuelven si por patios por tovisaca la mejor manera es la mejor manera es zitzaguear el ascenso sirve bastante para disminuir en poco la fuerza del pedaleo cuando pica más para arriba o para recuperarse muy útil en pini en fijo ¿cómo se hicieron? bailando a la derecha a la izquierda pararse en pedales y ayudarse con el peso corperel transmitirlo al pedaleo si te abalanzas hacia la derecha inclina el cuerpo hacia esa dirección mientras con los brazos haces la palanca ayuda bastante a subir y mantener una cadencia pero duele pesadas hay en otras partes que si se puede rotar bien hay en otras que se toca apretar mucho entonces eso es una compleja uish se verá curva se verá curva no mames esta dura es que vea eso hay tremendas cerraduras jiji esta pesado esta pesado compadre y voy hasta junino que dilema me faltan como 4 km para llegar ya estoy cerca pero están duros hay unas partes suaves bueno esta parte se ve dura si se ve si se ve como esta inclinado desde aca se ve re harto uy me esta valiendo y harto esa brisa lo lo detiene unos restos lo para esta muy chevere se ve muy bonito por aca si 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 esta re bonito se ve todo muy bajo esto esto me recuerda cuando letras pareciera hay unas partes parecidas a las letras si has subido letras? si claro si ahi lo es parte esta tapado para que viera ahi se ve una rechina si y en la cuchilla no se ve nada? es que ahi bueno si pero si esta haciendo un lado paila aca donde ya le entra la curva ya se la que ve que hay una rechina dura dura bueno el remate bueno el remate bueno bueno su dura uno de los ultimos kilometros pero bueno se logro el objetivo nosotros teniamos a mando a rechina nosotros teniamos a mando a rechina nos saco 5 minutos y dijo osea a mi cuanto me saco? unos 10? ahi me tomo una foto ahi me tomo una foto ahi me tomo una foto ahi yo si quiero la foto es gratis? una foto es 7000 a $315000 a $7000 ui sami como que me tomaron un error ahi me tocaria ver yo si apenas vi el foto grabo yo de pum pose yo tambien porque yo veni a ver yo veni a ver con el oro gracias listo ya comenzamos a bajar de la cuchilla son como como 30 a 35 kilometros hasta junini son 30 kilometros bajando llegamos a un cruce y comenzamos a subir aproximadamente 9 kilometros como al 8% ahi llegariamos a junini y ya cuidado me conozco esta carretera y pues puede ser peligrosa entonces tengo que tener cuidado si han venido por aca esto es despues de bajar la cuchilla osea llega uno a huasca sube por la cuchilla y comienza a bajar se devolvió hasta junini por aca ya no esta haciendo tanto frio y si es que arriba en el paramo paramo esto todavia es paramo se ven se ven cosas de paramo se ven frailejones nooo en el palo de la cifla roja se ven esta re bonito por aca esta re bonito por aca maduro 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 El chevere es montar bicicleta, ¿no creen? Se sufre, pero se disfruta. 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 Me gustó, aunque me ardió las patas, me sentía cansado, pero igual me gustó. Se sufre, pero se disfruta. Se sufre, pero se disfruta. Vamos a parar y estarnos un rato para descansar, estirar y continuar con la ruta. Ahí estuvimos como 30 minutos. Yo pues la verdad no quería parar, porque pues uno para, se enfría y volver a empezar a bajar. Uff, es duro. Este era el spot, este era el spot. Este era el spot, severo lugar, buena vista, sombrita y más que todo la vista, uff, está tremenda. Eso lo grabé en marzo. Eso lo grabé en marzo, estaba re mechuga, parecía un loco. Eso me decía mi mamá. Eso me decía mi mamá. Bueno, me pararon 100 kilómetros para llegar a la casa. Tengo que bajar allá, por esta vía, que está re empinada. Bueno, pero bueno, ya casi. Bueno, compañeros, no voy a poder grabarles más porque ya se me va a descargar la GoPro y pues yo la cargo con una PowerBand, pero la PowerBand ya también se me descargó. Les voy a mostrar acá un poco del descenso de Hanin, Hunin, 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 Hunin. Que la verdad, hoy sé, es muy duro. Debemos pasar este carro. Es muy complicado. Tengo que bajar por acá, pues, me toca bajar con mucho, mucho cuidado porque hay unas partes donde el camino está muy... Acancé a grabar 6 minutos del descenso. Si quieren verlo, pueden suscribirse y pues en estos días subo todo el día. También graba el descenso de Patios por la noche. Pero nada, por ahí, buenas tomas, entonces suscríbanse y después subo todo el video donde muestre solo descenso. Tengo que, vean, ya van 22 minutos y toda va a acabar. Si subo todos los descensos, vaya, queda re largo. Encontré este lugar. Aquí volví a parar. Pero en esta ocasión estaba solo porque los chinos pues se fueron a almorzar. De efectivo, les cogió la noche a ellos. Yo pues decidí no almorzar, sino seguir derecho hasta la cuchilla porque si no me cogía la noche. Yo sí llegué pues de noche, pero pues ya estaba en la casa. Algunos llegaron como a las 10, 11, 12 de la noche a sus casas. Está bonito, ¿no? Es que voy a pelar el huevo. Esto sonó muy homo sapiens. Porque ya, pues ya... Para no hacer más paradas. Y acá... Ahí tengo otro huevo. Pero ese me lo va a comer después. Para no parar más, sino para... Seguir de derecho. Porque me faltan como 90 kilómetros, 85 para llegar a la calle. De aquí donde estoy hasta el alto de la cuchilla son 30 kilómetros. Voy así, con esta relación. 50-15. El huevito es muy bueno. Me saqué tres huevitos para el viaje. Este es el segundo que me como, me queda el otro. Ese me lo va a comer cuando... Yo creo que cuando llegue al alto de la cuchilla. Y ya. Estoy a... 15 kilómetros desde el alto de la cuchilla. Para completar la cuchilla doble filo. Hasta Junín. En ese momento no sabía, pero la ruta que hice se llama la cuchilla triple hoja. Y me siento que la parte más difícil fue Junín. Es muy... Era muy parado, era muy difícil. Yo le pongo que era como... Un promedio... Del 8%. Yo le pongo eso. Acá pues ya... Ya vamos relajaditos. Pensaba irme por Teusacá. Para bajar por patios. Pero la verdad... No. No creo que lo voy a hacer. Pensé en irme por Sopo para no subir por patios. Pero después vi la vuelta que tocaba hacer para hacer eso. Y uy, dije no, más bien subamos por patios. Y eso hice. Porque... Porque ya está tarde. Son las... Las cuatro. No, mentira. Las... Sí, las cuatro. Las cuatro. Sí. Tengo pensado llegar al alto de la cuchilla. Llegar a Huasca. Y entrar por la autopista norte. A mí me rinde más en el plano. Porque es que estoy cansado para ponerme a subir por... Teusacá y... Y pues me coge más la noche. Además ponerme a bajar. Ponerme a descender el alto de patios estando tan cansado. Me dio risa esa. Porque ahí estoy diciendo lo que hice. Pero que no iba a hacer. Pero sí lo hice. A la final. Qué cosas, ¿no? Porque es que si me iba por Sopo y entraba por la autopista norte. Daba mucha vuelta. Entonces como que me estaba contradiciendo. Como... Es cansancio. Me alcancé a hacerlo poner uno como brutico. Es complicado. Entonces nada muchachos. Les cuento... Ahí les voy contando qué sucede. Ya casi terminamos el video. Y... Y nada. Un día esto es una ruadita, ¿no? Pero pues por algo más cerca. Tengo pensado... Ir a Margaritas. ¿Sí? ¿Les parece? O pues propongan. Estamos hablando. Acá es donde yo llego. Somos mi bicicleta. Y yo. Andando por estos lindos lugares. Y compartiendo... Con ustedes. Compartiendo con ustedes todo esto. Puse el casco ahí porque... Puse el casco ahí porque... Quiero sentir fresco. Igual es pura subida. No creo que me caiga subiendo. Pues por fin. Por fin. Por fin llegué. Por fin. Apenas llegué ahí. Y sentí un alivio que... No se imaginan. Fue... Mágico. Muchachos. Muchachos. Por fin. Ya llegué al alto de patios. Ya prácticamente ya... Acabé este reto. 200 kilómetros. 5,000 de desnivel. ¿Cómo es 5,000 o 4,000? ¿Está bien? Vean ese trancón. Así es más complicado bajar. Con tanto trancón. Porque lo obliga a uno a ir súper sostenido. ¿Qué? ¿Qué les cuento pues? La ruta. Una ruta... Va a comer mucha mierda. Se me hizo... Eterno esa subida. Se me hizo súper eterna. Uy, sabe en parte es que a lo bien que... Ya me quería bajar de la bicicleta. Es que estaba muy duro. Pero bueno, ya estamos... Aquí en el alto de patios. Bajando. Ya. Ya prácticamente ya estamos en la casa. De aquí... De aquí hasta la casa hay más o menos... Bueno, hasta el del asetico. Hay como 18, 15 kilómetros. No es lejos. No grabé más antes porque pues quería grabar. Quería guardar batería para... Como para hacer una charlita. Y pues me imaginé que iba a estar esto así. Porque desde la cadera... Está el trancón. Me toca bajar así porque baila. Después si me voy muy rápido resulto de traer un carro. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya hice el reto. Una cuchilla doble filo. Pronto les traigo más videítos. Está bajado. Va a ser largo. Pero prefiero bajar así. Despacito. Que podría bajar por el... Por el otro lado. Pero me tocaría ir en contravía. Es más peligroso. Entonces mejor... Me voy así. Despacito. Ya... Ya se dio candela donde tenía que dar. Ya es hora de volvernos para la casa. Y usted que me pego un baño. No. Ya se me va. Porque me va ayer. y 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